¡Bienvenidos! ¡Ey! ¿Os busca mi voz? ¡Dentro vídeo! ¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal La Chica Unicornio. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi colección de Squishies que son caseros, hechos a mano y comprados, que solo tengo dos comprados. Y bueno, ¡uy! Que acaba de entrar Bimba, mi perrita. Vamos a ver. ¡Hola, Bimba! ¡Hola! Saluda a la cámara de algo. ¿Qué les dices, eh? Bueno, la vamos a dejar ahí tumbadita, que mientras yo estoy grabando el vídeo ella está escuchando ahí al lado, tumbadita. Y bueno, vamos a empezar con mi colección de Squishies. Vamos a empezar con los comprados. ¡Hala! Coge y se pone a bostezar la Bimba. Bueno, vamos a empezar con los comprados, que son estos. Que son los dos de la misma marca. Este, que es un unicornio mezclado con Pegaso. Y es como Slow Rising. y este también. Lo malo es que este no lo puedo espachurrar mucho porque se está rompiendo por aquí, entonces no quiero espachurrarlo tanto. Pero bueno, la cara un poco sí. Son los dos de la misma marca, el mismo material. Y los dos vienen en sobre sorpresa. Son estos. Yo tengo este y este. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, ahora vienen los hechos a mano. Y voy a empezar por estos. Bueno, este, que es una galleta, que es bastante finita, entonces por eso no es tan squishy. Pero bueno, lo he hecho con esponjitas de maquillaje. Y lo he pintado con rotulador. Bueno, aquí me lo vas a dejar. Este también lo he hecho con esponjitas de maquillaje. Usando tres esponjas. Que en un pack te vienen estas que son así como planas. Y luego otras como triangulares. Y también este lo he hecho con esponjas de maquillaje, que es un cerdito. Así, vale. No sabía qué hacer, entonces pues hice este mini cerdito. Con los trozos que me sobraba, pues los aproveché e hice un cerdito. Y este también es hecho con esponjas de maquillaje. Estos cuatro son hechos con esponjas de maquillaje. Este heladito. A ver, ahí. Vale, ahora voy a seguir con no sé, este que le hice una bolsita. Aquí está hecho de celo. No quedó muy bien porque aquí los bordes del celo pues quedan como picos y no queda redonda la galleta. y bueno, lo voy a abrir. Aquí está. Y se puede apretar y eso, pero no es tan squishy. Es muy kawaii. Se supone que esto eran M&M's de colores, pero solo tiene colores azul y rojo, así que bueno. Aquí está. Y aquí está su bolsita. Handmade Squishy Duck Tape. Duck Tape es como celo. Como esta cinta. Y esta es la Kawaii Golden Cookie. Y aquí me inventé como un código de barras. Y bueno, vamos a dejar este por aquí. Vale, el siguiente que también es del mismo que ese es este pandita muy mono. Que este ya está más squishy y es más slow rising que este porque este está como más no sé, llenito. Más así, infladito. Este también es con celo y dentro le pongo el relleno para las almohadas y lo pinto y ya. El sonidito me encanta de este del aire es como si fuera un puff de esos para sentarse, mira. no sé si lo oís el sonidito del aire. Bueno, vamos a seguir con este que no es tan squishy, es más bien de adorno que es como un café del Starbucks. Bueno, aquí yo no inventé el logo porque no me acordaba de cómo era y es barreno de esponja así que se puede apretar un poquito pero no tanto. Aquí tiene como la nata con la pajita y bueno, para poner así de pino o algo está bien. Bueno, vamos a seguir con este que es un M&M que este sí que es slow rising porque encontré la técnica para hacer los slow rising. Si queréis que haga un vídeo haciendo squeezies ponérmelo en los comentarios y qué tipo de squeezies queréis que haga tipo este o este no sé, bueno, ya veré cuál puedo hacer porque igual me quedo sin materiales y este es un M&M azul slow rising porque le eché pintura entonces la pintura se queda como dura y es más slow rising lo voy a tener que moldear un poco para que se quede en su forma bueno, vamos a dejarlo por aquí y ahora vamos con este que es muy mono muy kawaii y yo creo que me quedó bastante bien que es este cactus kawaii es muy mono le dibujé con rotu verde como los pinchitos por aquí pero no se notan casi pero bueno aún así está muy mono y este es hecho con un estropajo de cocina este también es con estropajo de cocina y pintura vamos a dejarlo por aquí y el siguiente que mola bastante aunque es muy chiquitito pues es a ver espera un momento el siguiente es esta Nintendo Switch super chula squeezy y se pueden quitar los mandos o sea no los he pegado que mona y aquí está la pantallita como ahora tanta gente le gusta la Nintendo Switch pues bueno decidí hacer una Nintendo Switch los mandos están hechos con estropajo de cocina igual que este y esto está hecho con un trozo de goma espuma luego pintado con pintura acrílica negra y es bastante fácil de hacer yo he pensado que iba a ser más difícil pero no es solo cortas un recuadro unos cuadraditos para los mandos lo pintas yo no sabía como eran los botones de la Nintendo Switch no sé si son así o llevan algo más no sé pero bueno no me los inventé ahí y ya puedo decir que tengo una Nintendo Switch bueno no ya tengo una Nintendo Switch pero bueno tengo esto que está bastante chuli y bueno este era el último squishy de mi colección a lo mejor hago más caseros tengo uno más que lo estoy terminando de pintar porque ya lo tengo casi listo y vamos a ver vamos a contar cuántos son bueno pues son 12 squishies ponerme en los comentarios cuál os ha gustado más si estos o estos o cuál de estos dos o cuál de estos los que más me gustan a mí son estos dos ¿habéis oído a bimba? embostezando la Nintendo Switch esta con sus manditos y el cactus este que es muy mono y yo pensaba que me iba a quedar peor no sé y bueno estos son mis squishies poned en los comentarios cuál os ha gustado más cuál haríais vosotros y si queréis que haga un vídeo haciendo uno de estos squishies bueno a lo mejor no el mismo a lo mejor otro pero bueno bueno si os ha gustado el vídeo espero que os suscribáis tampoco olvidéis darle a like y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós